Estamos aquí en el escenario deportivo construido por la gobernación del departamento del Cauca con recursos de regalías para este sector del barrio Pandiguando, una obra que ustedes ya la pueden ver y la van a poder apreciar mucho más en las tomas que vamos a hacer. Una obra de la gobernación del departamento del Cauca que ha sido contratada con el consorcio Herato del cual es representante legal el doctor Felipe Herrera. Vamos a conversar con él, a ver qué nos cuenta de las cuestiones técnicas de la obra. Esta es una obra, pues según usted me contaba, fuera de cámaras, una obra que ha sido hecha con los mayores avances técnicos, doctor Felipe. Gracias, doctor Héctor. Les quiero comentar, cuando llegamos aquí al escenario, los diferentes módulos como los juegos infantiles, la cancha de básquet, la cancha de fútbol, en fin, la gradería, estaban en muy mal estado. Su vida útil ya había culminado. Por lo tanto, el objeto del contrato era renovar, darle vida nuevamente a esos módulos deportivos que ya no se estaban ni siquiera utilizando. Me explico, por ejemplo, la cancha de fútbol era un sitio bastante pantanoso, donde siempre se inundaba cuando jugaban fútbol. Se hizo un procedimiento desde abajo, un procedimiento técnico bastante riguroso, colocándole una estructura roca muerta, luego triturado, encima un geotestil. También, posteriormente, se colocó la grama, que viene amarrada con cintas especiales, y para terminar, se colocó la grama, una grama sintética de una empresa belga, traída desde China. Es de resaltar que esta misma grama sintética se trajo en barco desde China y se colocó en el Estadio Sao Paulo en los Juegos Olímpicos en junio del 2016. ¿El mismo tipo de grama que tenemos acá? El mismo tipo de grama. Venía en los contenedores, venía una para el Brasil y la que se quedó acá en Colombia para el sector del barrio Pandiguando. ¿Hay una garantía de estabilidad de esta obra? La pregunta es demasiado buena, es importantísima. Sí hay una garantía, si el material se deteriora, si las punticas se quiebran, se garantiza, se vuelve y se trae el material. Pero si es por cuestión de mantenimiento, la empresa no responde. Y el mantenimiento es prácticamente el 95% de la vida útil de estas canchas. ¿Costos de la obra? 2.300 millones aproximadamente. ¿Y el tiempo de ejecución, cuánto duró usted para ejecutar esta obra? Me decía que ya seis meses y pues está desde diciembre terminada y no se había todavía entregado a la comunidad. Efectivamente, la primera parte se cumplió con el contrato, fueron seis meses en los cuales prácticamente se terminó a principios de enero. Luego vinieron una serie de recomendaciones, una serie de pruebas que había que hacerle a la cancha. Por ejemplo, se practicaron más de 40 horas de fútbol. Hasta estos días se ha estado jugando, se han estado oyendo las opiniones de los diferentes sectores que han jugado. Y en fin, toda esa serie de recomendaciones se han tenido en cuenta para garantizar la estabilidad de dicha obra. En este momento el polideportivo está en perfectas condiciones, como pueden ver los juegos biosaludables, ya están todos terminados. La cancha de básquet se le hizo una restauración, está muy buena. Lo mismo que la cancha de voleibol, con las normas técnicas, el piso que es en plexiflor, que es lo que se usa ahora. Estamos cumpliendo con todas las especificaciones técnicas que nos pidieron. En este momento, y como le dije anteriormente, sí, llevamos cuatro o cinco meses en que la cancha ya está para entregar. Tengo entendido que, por cuestiones, el gestor de estos seccionarios deportivos, el exgobernador, doctor Temisto Cresor-Ortega, tengo entendido que lo va a entregar con el señor gobernador Oscar Campo a la alcaldía de Popayán. La alcaldía de Popayán parece que no han definido si lo van a recibir o en qué forma lo van a recibir. Bueno, doctor Felipe, pues muchas gracias y felicitaciones por la ejecución de este escenario que realmente cumple, pues para, puede llenar la satisfacción de esta comunidad, cuya juventud y cuya niñez, pues requieren obviamente de escenarios de este tipo. El doctor Felipe Herrera ha estado con nosotros. Con la doctora Marta Ordoño, secretaria de Infraestructura del Departamento del Cauca. Ella, a pesar de que está, pues, prácticamente reciente empacada en el cargo, está ya cumpliendo funciones propias de la modernidad de la administración pública. Está socializando con las comunidades estos polideportivos, estos escenarios que sirven para muchas cosas. Entre otras cosas, pues, para conservar la salud, para recrearse, para mejorar las costumbres de las futuras generaciones. Y se empieza este proceso de socialización aquí en Pandiguando, doctora. Muy buenos días y cuéntenos en qué consiste la socialización. Muy buenos días. Bueno, realmente la socialización que se va a hacer el día de hoy es con el acompañamiento de la comunidad, con el fin de que ellos conozcan realmente cuáles son los alcances definitivos de los montos que se han contratado por parte del Departamento del Cauca. En ese orden de ideas, pues, se quiere hacer con ellos un recorrido a los diferentes escenarios deportivos y se va a identificar y se les va a mostrar de manera concreta cuál es cada uno de los escenarios que se van a entregar y cada una de las actividades que ejecutó el contratista en cada uno de los escenarios. ¿Ya se ha realizado alguna labor, digamos, por personal técnico de la Secretaría, de mirar, así como se le va a enseñar a la comunidad, obviamente, de mirar el tipo de obra que se ha ejecutado, los materiales, si fueron los adecuados, el escenario es supremamente hermoso, pero ¿hay esa garantía de que un equipo técnico de la Secretaría ha cumplido con esa misión? Claro, pues, empezando que se contrata con personal idóneo, con todas las capacidades que cumplan para poder desarrollar este tipo de obras. Además de eso, se hace el seguimiento y control de las obras por parte de un interventor que también es contratado por el Departamento y va acompañado también por un supervisor del Departamento del Cauca. El Departamento del Cauca haciendo un recorrido hoy lunes festivo, trabajando también por el bienestar de la niñez, de la juventud, de toda la comunidad en Popayán, la capital del departamento. Una de las principales quejas que había hasta hace un año es que realmente los gobernadores pocos se han preocupado por invertir en la capital del departamento y con esto se está demostrando de que eso es falso, de que hay el interés de la gobernación por ocuparse de las cosas de la capital. Sí, es así. Realmente el departamento se preocupa en este instante por entregar unos espacios deportivos, no sólo para la recreación, sino también para el deporte y también con todas y cada una de las especificaciones que de índole deportivo tenemos en la nación. La doctora Marta Ordoña, Secretaria de Infraestructura, con nosotros en Reflexiones.